Nos da uno, mujeres, parabenizamos a las mujeres rodadas y apoyamos el Día de la Minisaya, que está siendo celebrado en el Día Internacional de las Mujeres. Es muy importante que las mujeres se manifiesten contra el asedio sexual, no solo en el ámbito doméstico, como también en los espacios públicos, y que ellas puedan garantir el derecho de vestir lo que quieran, siempre, y no sean juzgadas por eso. Gracias.